Son conocidos como los caneros irrecuperables de Nitzuma. Como su nombre lo dice, son irrecuperables para vivir en sociedad. El personal del escadrón verde del Grupo Eterna ya le seguía los pasos. Se trata de Giancarlos Barbarán Torres, de 30 años, y Carlos Beto González Overo, de 29, quienes están inmersos en el presunto delito contra el patrimonio. Receptación agravada por acciones e inteligencia, la policía llegó hasta su vivienda ubicada en el Girón Ricardo de Nitzuma, en Manatay, donde permanecía una motocicleta que cuenta con orden de captura vigente por el delito contra el patrimonio hurto agravado desde el pasado 19 de mayo. De inmediato, ambos hombres quedaron detenidos para seguir investigando el caso. Lo increíble de este hecho es que uno de ellos estuvo en el penal de Bucalpa desde el 2014 al 2023 por robo agravado. Hace apenas unos meses salió en libertad al otorgarle el beneficio por estudio y por buena conducta. También registra antecedentes por haber estado recluido en el penal de Bucalpa desde el año 2014 hasta el año 2023. Exactamente el 5 de octubre de este último año mencionado fue liberado por motivos de educación y por buena conducta. Sin embargo, las clases que recibió no habrían sido las correctas, logrando ser detenido, esta vez junto a su cómplice, por aceptación agravada. Este sujeto purgó condena por robo agravado. Entonces, de inmediato, al salir del penal, ya hemos visto que no ha transcurrido muchos meses para que vuelva a delinquir. Y juntamente con su cómplice ha cometido en esta oportunidad el presunto delito contra el patrimonio en su modalidad de aceptación agravada. El jefe de la policía en la región exhortó a los administradores de justicia que hagan lo suyo con este hombre y que lo regresen al penal de Bucalpa, ya que literalmente es irrecuperable. La autoridad judicial en este caso debe revertir esta decisión tomada y lógicamente estos beneficios se otorgan con condiciones, entre ellas observar reglas de conducta. Y al determinarse que ha seguido delinquiendo, incurre en la comisión de este presunto delito, de inmediato debe adoptarse la decisión de recluirlo nuevamente en el penal. Los caneros irrecuperables de Nitzuma permanecen detenidos para seguir con las investigaciones en su contra por aceptación agravada.